Bien, entonces, les decía que estas reglas de interpretación en realidad son aplicadas de forma como conducentes o coadyuvantes para una prevención distinta que tú tienes en el... ¿Y se deja grabando? Sí, estoy grabando ya. Ya, ahora sí. Bien, vamos a analizar las reglas de interpretación subjetiva. Por otro lado, lamentablemente el código no cumple un orden como el que dice la doctrina, porque si ustedes se dan cuenta... Ay, perdón, disculpen. Gracias, gracias por avisarme. El otro día era clase del sábado, creo. Nos hemos tirado como media hora de clase y luego me dicen, doctor, ¿no se ve la pantalla? ¿Qué? ¿Qué cosa? Porque... Ay, es que pensé que yo nomás era del problema, me dice, tienen que hablarme, chicos, por favor, háblenme, les dije. Así que, qué bueno. Bien, ahora sí, ¿no? Ok, gracias. Les decía, lamentablemente en los hechos, en la vida real, en el ejercicio pleno, no hay un orden como el que establece la doctrina, porque ya les dije yo que primero deberían aplicarse las reglas de interpretación subjetiva y una vez que se fracasan en ellas, recién se deben aplicar las reglas de interpretación objetiva. Entonces, parecería que el proceso tendría que modificarse explícitamente para esto, ¿no? Donde todos deberíamos poner un esfuerzo gigante en lograr interpretar mediante las reglas de interpretación subjetiva y una vez que se demuestre el fracaso, pues recién entrar a las reglas de interpretación objetiva. Aquí todo va junto y va al mismo tiempo y en un solo paquete. Eso es lo que ocurre en la vida real. ¿Cuáles son las reglas de interpretación subjetiva? Por favor, alguien que pueda ayudarme, colaborarme con la lectura, saquen sus códigos. Imagino que todos están ahí prestos para leer el artículo 510 del Código Civil, por favor. ¿Quién va a leer? Sí, sí, por favor pongan orden, no hablen todos al mismo tiempo, solamente una persona. Adelante, señor mal. Adelante, señor mal. Muy bien, muchas gracias. Como ustedes podrán apreciar... Maten al perro, por favor, maten al perro. Ya. Como ustedes podrán apreciar, estamos viendo un fenómeno de que el código establece ciertos mecanismos y lineamientos para la interpretación del contrato. Por un lado dice, no nos vamos a quedar conformes con lo que esté ahí de forma escrita, sino que además de ello tenemos que encontrar realmente cuál ha sido la verdadera intención que tenían las partes al momento de celebrar el contrato. Así mismo, dice, cuando estudias tú las partes, no solamente vas a estudiar en lo que está escrito, sino que tienes que estudiar qué comportamiento tenían las partes antes de celebrar el contrato, al momento de celebrar el contrato y después de celebrar el contrato. Entonces, ahí recién nosotros vamos a poder establecer en qué momento se puede, o qué han querido las partes, mejor dicho, al momento de suscribir dicho contrato. A ver, alguien, por favor, si da lectura al artículo 514, Código Civil. Muy bien, aquí estamos siendo un poco más partidarios de una interpretación sistemática, ¿no? Tenemos que entender nosotros al contrato como un solo ente y cada una de esas cláusulas que están ahí establecidas sirven pues para interpretar la una a la otra y la otra por medio de la otra y la otra por medio de la otra, ¿no? No podemos hacer nosotros una interpretación de forma separada donde lo vamos a hacer palabrita por palabrita, párrafo por párrafo, coma por coma, que esa es la interpretación de la escuela francesa, la exégesis, que ha quedado total y completamente desplazada, ¿no? Por el método de interpretación de Sabigny que enseguida vamos a analizar. ¡Ay, se cayó mi celo! Ya. Aquí está. Métodos de interpretación. Tenemos aquella teoría que ha sido desarrollada por Sabigny. Sabigny desarrolla su propia teoría y, por supuesto, estamos hablando de medios o métodos de interpretación de la ley o la norma. Y como se dice que los contratos es una de las formas de crear leyes entre los particulares, pues evidentemente se utilizan los mismos mecanismos o las mismas fórmulas o métodos para interpretar el contrato que los mismos mecanismos y métodos que se utilizan para realizar la interpretación de la ley. Tenemos cuatro sistemas. Está el sistema gramatical, está el sistema lógico, el sistema histórico y el sistema sistemático. Es que su jefa de carrera empieza a escribir, pues. No sé si cuando estoy compartiendo la pantalla pueden leer mis mensajes que llegan. No. ¡Ay, qué bien! ¡Qué afortunado que estoy! Ya. Bueno, tenemos entonces... Tenemos entonces los métodos de interpretación. Bueno, la teoría de Sabini. Vamos a hablar del elemento gramatical. Se supone que aquí tenemos que tratar de interpretar todas las palabras que ha emitido el legislador al momento de propumar o crear la ley, ¿no es cierto? Es decir, que mediante la lectura de esa ley vamos a tratar de interpretar en qué estaba pensando ese legislador al momento de crear la norma, ¿no? Entonces el método gramatical simplemente tratará de descifrar, de decodificar, ¿no es cierto? Qué pensaba el legislador cuando estaba creando dicho cuerpo normativo. Por otro lado está el elemento lógico. Esto tiene que ver un poco más con la descomposición del pensamiento. El tema de relaciones lógicas que unen a sus diferentes partes. O sea, tenemos que realizar una interpretación en base al razonamiento, en base a aquello que tenga un sentido, ¿no? Por eso se habla de una interpretación en base al sistema lógico. El elemento histórico, este en realidad tiene por objetivo el analizar el momento coyuntural en el que se fue dada o creada esa norma jurídica. O sea, ojo que estamos hablando de los contratos, pero esto ha sido escrito para la ley, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, tenemos que analizar el momento coyuntural, ¿no es cierto?, en el cual se ha realizado, se ha creado, se ha celebrado dicho contrato, ¿no? Estamos comparando con las leyes porque son sistemas de interpretación para la ley. Ustedes han visto que, por ejemplo, en estos días de la pandemia, pues, ha salido bastantes decretos supremos y leyes que van, pues, restringiendo, ¿no es cierto?, el tema del derecho a la locomoción precisamente para evitar, pues, mayores contagios y demás, ¿no? Si vamos a analizar, pues, la ley, también vamos a ver que tenemos un conjunto nuevo de cuerpos jurídicos, los cuales han sido, pues, creados en una etapa de codificación ante la vigencia de una nueva constitución política del Estado que proponga cuestiones como la pluralidad jurídica, ¿no es cierto?, el pluralismo jurídico y otros factores, ¿no? Entonces, a eso se refiere el elemento histórico. Este trata de estudiar en qué momento, qué estabas atravesando, qué situación especial, por eso utilizamos ese término coyuntural, se daba al momento de la celebración o la creación de dicho contrato. Seguimos con la teoría de Savigny. Vamos a ver, bueno, sigue aquí explayándose un poco más sobre lo que es el elemento histórico. Aquí abajo está el elemento sistemático, pues, este tiene por objetivo lo que decíamos en algún momento, que nosotros tenemos que realizar la interpretación del contrato, pues, en base a una unidad, a un solo ente. Lo que quiere decir que estamos hablando de, ¿qué se llama esto?, de conformar al contrato en base a todas las cláusulas que lo están componiendo, ¿no? No así de forma separada. La teoría de Savigny finalmente concluye, ¿no? Estamos hablando de cuatro métodos, de cuatro sistemas, los mismos que tienen que ser utilizados o empleados, pues, en forma conjunta, ¿no? O sea que tenemos que aplicar los cuatro al mismo tiempo y en un solo momento para lograr una adecuada interpretación de dicho contrato. Decíamos también que esto ha superado, ¿no es cierto?, bastante al hipertextualismo, el cual era más propio de la escuela exegética de los franceses, la cual consistía en interpretar de forma separada todos y cada uno de las palabras y las letras que componían un contrato, ¿no? Esto ya ha quedado totalmente desechado y lo que se hace es realizar la interpretación de forma conjunta. ¿Cuáles son supuestamente normas de carácter objetivo? O sea, nos referimos a aquellos mecanismos, a aquellas fórmulas que te pone el código para lograr la interpretación del contrato, habida cuenta que hemos fracasado en tratar de demostrar que querían las partes al momento de la celebración del contrato. ¿Alguien, por favor, que pueda leer el artículo 511? Bien, ¿a qué hace referencia esto? Bueno, ¿qué es la ambigüedad? La palabra ambigüedad quiere decir que hay una determinada cláusula que se puede interpretar de varias maneras, ¿no? O sea, que tuviera muchos sentidos. ¿Cuál sentido es el que nosotros debemos preferir al momento de realizar una interpretación para el contrato? En este caso, se señala que tú tienes que buscar aquel sentido que le dé, pues, cierto significado, un sentido que tenga cierto efecto jurídico en el contrato. De lo contrario, si tú llegas a establecer otro significado distinto, el cual es total y completamente intrascendente, pues, ese es el que no tienes que aplicar, ¿no? Ahorita, no sé, pues, a algunos de ustedes, yo, la verdad, realmente estoy un poco nublado en ese sentido. No puedo encontrar un contrato con una cláusula ambigua, ¿no? Pero, tendríamos que estar hablando posiblemente de que ha existido una mala redacción en una cláusula, la misma que no es muy clara, para ver si existe o no existe una sanción para una de las partes contratantes. Generalmente, cuando hablamos de esos contratos que suscriben, ¿no es cierto?, a las empresas constructoras con los que van y compran y adquieren esos bienes, pues, generalmente ponen penalidades al retraso en el cumplimiento del pago y no se ponen penalidades para sí mismo, ¿no? Entonces, tal vez hay una cláusula ahí donde no es muy clara y no es muy precisa para ver si la empresa constructora va a ser sancionada o no en caso de retraso, ¿no? Puede ser eso. Algún intento digital. Puede ser en cualquier aspecto, no solamente para penalidades, sino también puede ser para ejecutar algunas acciones o realizar algún pago o alguna obligación que estás estableciendo ahí de carácter personal, ¿no? Por ejemplo, la empleada doméstica, entre sus labores, tendrá que barrer y trapear la cocina después de cada almuerzo, ¿no? Entonces, ¿qué tal si alguien va por la cocina y tira algo? Entonces, ¿cómo vamos a interpretar eso? Tiene que ya barrer y limpiar, ¿no? Pero no han comido, solamente alguien que cometió ahí un error, ensució algo. Entonces, ahí ya tenemos algunos conflictos en interpretación, ¿no? La cláusula estaba solamente a título de ejemplo. Ahí tenemos que hacer una interpretación amplia, ¿no? No solamente ella barra y trapea después de cada comida. Tiene que barrer y trapear cada vez que eso esté sucio, ¿no? Por supuesto que todos van a colaborar en que se mantenga el mayor tiempo posible limpio. Pero bueno, intento. Intento dar el ejemplo de una cláusula ambigua. Como les digo, lamentablemente no es muy común eso de existencia de cláusulas ambiguas, a no ser que sea con empresas constructoras y contratos un poco más complejos, ¿no? Una simple compra-venta, ¿no? Bien. El 512, por favor. Chicos. ¿Qué es una palabra polisémica? ¿Qué es una palabra polisémica? Estamos hablando de las famosas palabras polisémicas. ¿Qué es una palabra polisémica? Una palabra polisémica es aquella que se escribe igual y que suena igual, pero que tiene distintos significados, ¿no? Por ejemplo, la gata. No sabemos si es la gata la que dice miau. No sabemos si es aquella herramienta mecánica que sirve para suspender un auto y cambiar una llanta. O no sabemos que es la gata que te echa encima y te araña la espalda, ¿no? Entonces, disculpe, fue inevitable la broma. Entonces. Graciosa. Ya. Entonces, como verán, la palabra se escribe exactamente igual, solamente que tiene muchos, pero muchos significados. Y hay muchas de esas palabras, como hablar del pico, ¿no? Que el pico puede ser una herramienta mecánica, que el pico puede ser un pico de plancha, que dicen, ¿no es cierto?, en algunas calles que hay accesos en la ciudad. Y también puede ser un pico de un cerro, ¿no? Como también el pico de una ave, como el pico de un beso o un tope, como quieran ustedes llamarlo, ¿no? Entonces, cuando encontremos esas frases polisémicas en un contrato, pues se supone que vamos a entender de que tenemos que darle el sentido del que más convenga al contrato, ¿no? Por dar un ejemplo simple, sencillo y absurdo, ese que dicen, ¿no? Y el vehículo objeto de la presente transferencia se transfiere con todos sus accesorios, como ser llanta de auxilio, llave de ruedas y gata mecánica. Entonces, no es que te están dando con una gata adicional, ¿no? Sino que te están dando con esa herramienta para cambiar la llanta. Bien, bueno, así podrían haber algunos otros ejemplos y tenemos que nosotros emplear o utilizar aquella que va a tener un sentido y le va a dar un significado, por supuesto, en la celebración del contrato. Reglas de interpretación restrictiva de las expresiones generales. Es decir, el juez, al hacer la interpretación, debe buscar en forma estricta el objeto del contrato, no debiendo entenderse más allá de los términos de contratación. Alguien, por favor, si puede leer el artículo 515. Tatita, ¿estás ahí? ¿Puedes leer, por favor? Ya. Ok, aquí tenemos un ejemplo, pero espectacular. Escuchad, Tatita. Ya que no lees. Ya. Generalmente, cuando tú suscribes un contrato de arrendamiento o de anticrético, hay una clausulita que dice que al momento de hacer la devolución y la entrega del bien, deberás devolverlo en las mismas condiciones en las que recibiste y por lo general te dan, pues, recién pintado, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si estamos hablando de una casa independiente, pues, sí, vas a pintar, pues, pero el interior, ¿no es cierto? El interior del inmueble. Me refiero a cocina, cuarto, sala, qué sé yo, porque te lo entregaron así y has asumido esa obligación. Pero tampoco, pues, que la propietaria pretenda, ¿no es cierto?, que tú tienes que realizar un pintado, pues, qué sé yo, del techo, de las paredes que dan a la calle, la barra perimetral, portones de ingreso y salida. O sea, no, o sea, seamos, pues, coherentes, ¿no? Se supone que vas a pintar aquellas áreas donde tú has utilizado, pues, ese pintado, ¿no es cierto?, de otros sectores es producto, pues, del desgaste común y, por supuesto, no hay obligación ahí de la parte para que esté realizando dicho pintado. Es un mantenimiento que le corresponde, pues, al propietario y no así a su anticresista o su inquilino, ¿ok? Entonces, por más general que esté esto, tenemos que tener una connotación de forma restringida, restringida bajo el entendido de que no es, pues, todo, no vamos a abarcar todo, sino que con un sentido común tendremos que entender, pues, que son las partes que la persona, pues, tiene un uso normal y hay un desgaste que produce, pues, no sé, derramaste una taza de café, le saltó a la pared, qué sé yo, ¿no? Bien, vamos con la del 516, por favor, ¿quién va a dar lectura? Dale. Oh, nanita, dice, no, tatita, nanita. Matito, entonces, señor Marvin. A ver, lectura. Ok. Entonces, puede ser que al momento de celebrar un contrato, pues, las partes hayan establecido algunos ejemplos dentro de él, ¿no? Entonces, volveremos al contrato de la empleada doméstica. Bien, ustedes bien saben que el contrato de la trabajadora del hogar es un contrato muy especial, ¿no? Es diferente a los demás contratos de trabajo. Se ha establecido que, por regla general, pues, todo contrato de trabajo que sea ejecutado o realizado de forma verbal constituye un contrato definitivo, ¿no? Con excepción del contrato de la trabajadora del hogar. En este caso, sí se permite que sea un contrato verbal y no es un contrato definitivo. Puede ser por temporada o qué sé yo. De todas formas, el Ministerio del Área, pues, tiene igual en su página web un modelo de contrato de trabajadora del hogar. Es que, bueno, se pensaba o quién sabe ocurría, no sé, yo nunca jamás hubo trabajadora del hogar, que realizaban, pues, un trabajo muy cansador, muy abusivo y prácticamente no tenían horas de descanso y no eran ocho horas, sino que eran las 24 horas del día y qué sé yo, ¿no? Entonces, hay un formato de contrato donde incluso se establece que tú tienes que colocar ahí cuántas personas componen, pues, los miembros de tu familia y a cuántas él ya está a cargo de limpieza, qué sé yo, ¿no? Lavar, acomodar, lanchar, dependiendo, pues, para qué funciones se haya contratado. Entonces, si nosotros colocamos de forma explicativa, a título de ejemplo, qué labores va a tener que hacer ella, no significa que, porque no está señalado o ejemplificado, no tenga que hacer las otras, ¿no? No solamente se dirá, pues, ahí, como decíamos hace rato, que después de cada comida deberá proceder a barrer y trapear. Eso a título de ejemplo. No significa que, de repente, no tenga que cocinar, de repente no tenga que planchar o arrinconar. O sea, solamente se puso eso como un ejemplo y en aquellos casos en que ha sido esto establecido con fines explicativos, pues, tenemos que hacer una interpretación no restringida, sino todo lo contrario. Una interpretación extensiva, ¿no? Bajo el entendido de que se debe entender, se debe comprender que son otras funciones más las que va a desarrollar, ya que lo demás solamente era a título de ejemplo. El 517, por favor, si puede leer a alguien. ¿Alguien? A partir de la que SoSla. A partir de la que su выдran, seice un ratón. ¡Alguien! Gracias.